¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Doctor J, Fútbol & Fan. Fijaos qué ágiles estuvimos. La verdad es que eso sí hay que reconocerlo a la hora de vender a Reguilón, que si bien es cierto que a mí me hubiera gustado que nos lo hubiéramos quedado y lo hubiéramos recuperado después del Sevilla, también es cierto que tengo que reconocer que el trato que se hizo con el Tottenham se hizo en unas condiciones en general bastante buenas para que el Real Madrid no se terminara desvinculando completamente a Reguilón o que Reguilón no se terminara alejando demasiado del Real Madrid. Tanto es así que el Real Madrid preveía que el jugador podía dar un salto de calidad todavía más, si es que no lo había dado ya en el Sevilla, que se guardó la posibilidad de recomprarlo por 45 millones de euros independientemente de lo que su precio de mercado diga. Y lógicamente en estas condiciones en las que el jugador, de hecho para el Tottenham, está siendo absolutamente fundamental. Ya sabéis que ahora mismo yo creo que Mourinho tiene una fe ciega en él, tiene casi diría un amor futbolístico por Sergio Reguilón que va más allá del fútbol. Entonces, como goza de este favor, lógicamente en el Tottenham lo está haciendo increíble. De hecho, tiene ahora mismo unos números muy interesantes. Ha jugado 1.400 minutos en 20 partidos, ha dado 4 asistencias, está siendo determinante muchos de los goles del Tottenham. Y lógicamente es un jugador que se va revalorizando poco a poco. No está actualizado, pero su precio de mercado actualmente ronda los 30 millones de euros. Con lo cual, si se revalorizara solo un poquito más, el Real Madrid ya prácticamente tendría al jugador al precio de mercado. Pero en el caso de que diera un petardazo y se revalorizara, vamos a ver la actualización, vamos a esperar a la actualización de Transfer Market. Pero en el caso de que esa actualización viniera con un jugador de un precio de 50 millones de euros, que tal y como está el mercado va a estar un poco difícil, el Real Madrid ya lo podría comprar incluso más barato. Con lo cual, me parece que fue un movimiento estratégico realmente interesante, teniendo en cuenta que, bueno, en teoría querían contar con Mendy y luego con Marcelo también. Aunque yo creo que eso era un error. Pero bueno, dentro de lo malo, por así decirlo, no fue malo, malo, malo del todo. La verdad es que hay que reconocer que el Real Madrid en ese aspecto se ha guardado muy mucho de no alejarse de sus jugadores, sobre todo de los que tienen cierto potencial, por ejemplo, Borja Mayoral, Debrain, no les da la opción a compra y siempre está ahí, pues eso, por si acaso, al final los jugadores explotan. Así que yo creo que esta es la mejor manera que podía haber hecho el Real Madrid para quedarse con el jugador. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuram Fan.